En esa entrevista de Rajoy de anoche se mostró optimista con la recuperación, con frases como que el día que se conoció el lato de paro del año 2014 fue uno de los días más felices de su vida, o que en España ahora empieza lo bueno, dijo. Después de siete años destruyendo empleo, el año 14 se crearon algo más de 400.000 empleos en España. Le puedo asegurar que fue uno de los días más felices de mi vida. Ha sido duro, ha sido difícil, pero ha tenido sentido, porque lo bueno empieza ahora.